Por fin, se manda a fiscalización el proyecto de 4,2 millones de euros para la provincia de Cádiz en formación específica para estos sectores y que verá la luz probablemente en la primera quincena estará publicado en el perfil del contratante, con la ventaja de que en menos de dos meses, tres meses, tendremos los cursos comenzados, a diferencia de lo que ocurría antes con el sistema de subvenciones, que prácticamente tardaba un año desde que se iniciaba una convocatoria hasta que se producían las resoluciones de adjudicación con todo lo que ello imponía. Podremos anunciar cómo en Cádiz se constituirán, y así se ha comprometido el secretario general en el día de hoy, se constituirán dos mesas de trabajo, dos mesas sectoriales, una para el sector aeronáutico y otra para el sector naval. Dos mesas sectoriales que estoy convencida van a propiciar el que verdaderamente estos dos sectores se modernicen y además abandonen esos déficits formativos que viene reivindicando el sector a lo largo de tantísimos años.